En el mismo presupuesto del Poder Judicial se incluye una partida de 4 millones de pesos para utensilios en alimentación. Esto, por ejemplo, pueden ser cubiertos. 4 millones de pesos. Como si fueran a comprar nuevos, además, cada año. O sea, platos, vasos, cubiertos. No entendemos muy bien. Ya es mucho, ya es un descaro. Bueno, ¿de qué son los cubiertos que usan los ministros en la Corte de Plata? ¿Usan bandeja de oro? ¿De qué? ¿De qué? Porque eso lo estamos pagando año con año en estos fideicomisos que las y los diputados acaban de desaparecer. Así lo informó Elizabeth García Vilchis. Y mire usted la información que presenta en la sección Quien es quien es las mentiras de escándalo. Los gastos, los excesos, los privilegios del Poder Judicial en nuestro país que huele, que hiede a piña podrida. Pero vamos por partes. ¿Para qué se utilizaban esos fideicomisos? Para que todas y todos estén informados. En primer lugar, recordar que en 2006, en el gobierno de Felipe Calderón, el Poder Judicial inició la creación de estos fideicomisos para solventar, escuche bien, prestaciones extras como pensiones complementarias, gastos médicos privados, tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente son 14 fideicomisos que superan los 21 mil 500 millones de pesos. Esto equivale aproximadamente cuatro veces el presupuesto de la Alcaldía Iztapalapa. Nada más para que se den una idea cuántos privilegios hay en la burocracia dorada. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación observó que los fideicomisos no se utilizaban para lo que fueron creados, así como lo escuchan. En realidad, se estaban financiando con el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación. Hablamos de estas compensaciones complementarias y otros rubros que en un momento vamos a mencionar. La Suprema Corte de Justicia cuenta con dos fideicomisos además para pensiones complementarias para ministros de la Suprema Corte, mandos medios y personal operativo que asciende a tres mil seiscientos cuatro millones. Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un fideicomiso para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados por cuatro mil quinientos cuatro millones de pesos. En total, son ocho mil quinientos millones de pesos en tres fideicomisos. Con los fideicomisos se financian además seiscientos millones para el mantenimiento de las casas habitación de magistrados y jueces. Si les hace falta una pintada, una rezanada, lo pagan del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos. Además, la Auditoría Superior evidenció que dichos fideicomisos no se ejercen para lo que fueron creados, como decíamos, y sus erogaciones, es decir, lo que sale, corresponden a honorarios fideusuarios, con los estudios actuariales, y esto corresponde a menos del cero uno punto por ciento de las erogaciones de ambos fondos en pensiones complementarias. Con la canción de los fideicomisos, hay que decirlo, no afectará la operatividad del Poder Judicial ni derechos ni prestaciones de los trabajadores. Estas están garantizadas. Actualmente, todas las prestaciones de ley y las complementarias se cubren con el presupuesto anual del Poder Judicial de la Federación en su apartado de servicios profesionales. Además, hay que decirlo también, quedará un fideicomiso con más de seis mil millones de pesos. Los medios que hablan de la posible afectación de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial callan las diferencias salariales, como el hecho de que los servidores superiores ganan diecisiete veces más que el personal operativo. Y hay que decirlo también, es anticonstitucional que los ministros de la Corte ganen más que el presidente, pero de eso tampoco hablan los medios de comunicación. Entre las cosas que no difundieron los medios también están, por ejemplo, los gastos de los mandos superiores del Poder Judicial, sus salarios y sus gastos suntuarios. El gasto anual de comidas es de seiscientos ocho millones de pesos. Pero hay una partida de trescientos ochenta y seis millones de pesos destinada a la alimentación de personas públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal. Así como se oye, personas públicas superiores, así les llaman, burocracia dorada, que son mil setecientas sesenta y siete personas, según informó la propia representante del Consejo de la Judicatura. Hay que decir que en el Poder Judicial trabajan cincuenta y cinco mil personas y solamente mil setecientas reciben alimentos por más de trescientos millones de pesos al año. Al respecto, vamos a ver la pregunta que le hizo el diputado Hamlet Dalmager y la respuesta de Edimna Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de ayer. Me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenida, doctora. Sobre la partida doscientos veintiuno cero cinco, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de trescientos ochenta y seis punto tres millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Para saber a cuántas personas beneficiarían en cuánto alimentación estos trescientos ochenta y seis punto tres millones de pesos, reitero que están destinados a personas públicas superiores. Efectivamente es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para apoyar las funciones que tienen diversos servidores públicos, fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal. Y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder, porque como señalaba, nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen, no significa que todos la utilicen ni que todos los utilicen al cien por ciento. Actualmente son mil setecientas sesenta y siete personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en esta partida. Pues sí, aceptando los privilegios. Si creen que aquí termine este penosísimo episodio, pues no. En el mismo presupuesto del Poder Judicial se incluye una partida de cuatro millones de pesos para utensilios en alimentación. Esto, por ejemplo, pueden ser cubiertos. Cuatro millones de pesos. Como si fueran a comprar nuevos, además, cada año. O sea, platos, vasos, cubiertos. No entendemos muy bien. Y eso no es todo. Entre los gastos o privilegios de los servidores públicos superiores, que ya dijo la oficial mayor, son mil setecientos sesenta y siete personas, y así se les llama, servidores públicos superiores, en el Poder Judicial de la Federación está el aguinaldo del suelo base. O sea, nada más para que vean, sueldo base con mil cuatrocientos dieciséis millones de pesos. Luego, este es el aguinaldo del sueldo base. Luego está el aguinaldo de la compensación garantizada, con tres mil doscientos nueve millones de pesos presupuestados. Está el seguro de gastos médicos mayores, con mil doscientos sesenta y dos millones. Además, el seguro de separación individualizada, con dos mil quinientos veintiséis millones. Después vienen otros, pero veamos el rubro de compensaciones garantizadas, para el cual se destinarán quince mil millones de pesos. Es el mayor gasto que tienen en este momento. Bueno, la lista continúa. Las asignaciones adicionales a los servidores públicos superiores, como les llaman ellos, son con cuatro mil millones de pesos, y los pagos por riesgo que alcanzan los mil ciento diecisiete millones de pesos. Y por último, vamos a mencionar la ayuda para protección y traslado de titulares de órganos jurisdiccionales, con doscientos ochenta y dos millones de pesos, es decir, vehículos y choferes. Bueno, pues, a los que defienden los privilegios del Poder Judicial, les recomendamos que lo piensen mejor y que se acaben los privilegios de la burocracia dorada a costa del pueblo. ¿Es cuánto, señor presidente? Desde el aire, en trescientos sesenta grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.